hola amigos y amigas bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hacer un smoothie verde o green smoothie vamos a necesitar zumo de naranja también vamos a necesitar un kiwi ya sabéis que antioxidante y tiene muchísima vitamina c unos poquitos decanónicos son muy digestivos y depurativos y ayudan a tratar la anemia interesante y también vamos a echarle unas uvas blancas ya sabéis que las uvas blancas son también antioxidantes y además pues mejora la salud digestiva vamos a comenzar a hacerlo también vamos a echar la uva que la hemos partido por la mitad le hemos quitado las pepitas y si queréis le podéis quitar la piel yo en este caso no se le he quitado de acuerdo y también vamos a echar el kiwi que lo hemos troceado este batido verde ya sabéis que es muy es antioxidante y es muy depurante vale y está muy rico no son como otros batidos verdes que se le echan otras frutas otras verduras y pueden estar regular de sabor este en este caso está muy rico echamos el zumo de naranja y vamos a batir ya tenemos nuestro batido verde hecho que es hidratante diurético y depurativo le voy a echar una cucharada de semilla de chía que me gusta y bueno espero que lo probéis en casa y que me deis un like chao